Por estar el primer día y contagiarme tu alegría Porque a mamá la comprendiste Algunas noches sé que no dormiste papá No dormiste papá Por ser caballo en nuestros juegos Porque pisaste varios legos Por tu apoyo en el béisbol Karate, piano y al fútbol Viniste papá Siempre fuiste papá Porque me ayudaste con estudios y deberes Me enseñaste todo lo que sé de las mujeres Financiarme mucho, ser mi chofer sin teresa Fuiste tú quien me invitó La primera cerveza Oh papá Papá, papá Eres tía, eres amigo Y aunque nunca te lo digo Gracias, papá 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 Gracias, papá